bienvenido a un nuevo tutorial pero en esta ocasión empezamos con los buis efectivamente aquí os traigo el primer buis del canal y digo el primero pero vamos a traer bastante así que aprovecho para decir tres cosas lo primero es que cada uno de vosotros se adaptará a un tipo de buis lo segundo es que cada clase tendrá muchas variantes y lo tercero es que esta en concreto se trata de un buis del piromante una variante que estoy utilizando y que os voy a explicar pero 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 no significa que sea la única que tengo yo sé que se puede mejorar muchas cosas igual que se pueden modificar y aunque veáis que utilizo algunas armas y armaduras de tipo legendario no preocuparos porque lo importante de este buis es cómo adaptar vuestras habilidades y las ramas y aparte os enseñaré algunas modificaciones que tengo de armas y armaduras que os vendrá muy pero que muy bien dicho esto vamos a comenzar con esta versión de buis piromante este buis se centra principalmente en tres apartados el primero de ellos en el marcado de los enemigos el segundo en la ceniza y el tercero en la inmovilización con todo ello vamos a crear como una especie de combo entre las habilidades los atributos los modificadores y muchas más cositas que vamos a ver y vamos a empezar por las habilidades que estamos utilizando en este buis como estáis comprobando aquí tenemos dos habilidades de tipo inmovilización comenzando por el pasto de la llama con esta habilidad vamos a poder inmovilizar a los enemigos infligir daño recuperar la salud de los enemigos pero es que además también inflige ceniza este de aquí de la derecha también de tipo inmovilización llamado explosión de ceniza no provoca daño pero si inmoviliza a cualquier enemigo que esté dentro del rango gracias a la ceniza y por último como una habilidad que yo siempre recomiendo para el piromante los proyectiles volcánicos inflige quemadura en vez de ceniza pero ten en cuenta que la rama de habilidades pues os voy a enseñar una cosa que os va a venir muy bien estos proyectiles volcánicos la verdad que son bastante potentes si los combina bien y atraviesa el objetivo dándole también al que esté detrás ya tenemos las tres habilidades que vamos a utilizar para este buis 2 de inmovilización y 1 de ignición y ahora vamos con la rama de nuestra clase ten en cuenta que el piromante para poder recuperar salud su forma básica es marcando a los enemigos y una vez que los marque pues haciéndole daño o utilizando las habilidades ya sé que hay otras formas diferentes de poder recuperar la salud pero esa es la forma principal del piromante por tanto con esta rama en concreto rompeceniza vamos a equilibrar lo que es el daño que realizamos a los enemigos y la recuperación de vida comenzamos con un aumento del daño de armas básico un 8% y ahora si os fijáis tenemos una succión de armas en la recuperación de vida a través de las armas si en algún caso queréis utilizar las habilidades para recuperar la vida tenemos la succión de habilidades y aquí en este nodo ya tenemos una reducción de los tiempos de habilidades de inmovilización que explique antes fijaros que en esta rama también se van a potenciar esas habilidades de inmovilización tanto reducir el tiempo como una mejora tras utilizarlo y ahora quiero que os fijéis en estos cuatro nodos que estáis viendo en línea todo ello aumentan el daño que se realiza a un enemigo marcado os dije antes que es muy importante marcar a los enemigos y hay diferentes formas de hacerlo se pueden realizar a través de armas con algunos modificadores pero sobre todo se utilizan las habilidades maestría de asalto para aumentar el daño de las armas de asalto ya empezamos desde aquí a afectar lo que es la parte de la ceniza en esta ocasión los enemigos que sufran ceniza es un tipo de inmovilización estos enemigos van a sufrir un 10% más de daño si queréis también podéis aumentar la penetración de armadura un 10% utilizando este nodo pero tendréis que sacrificar otro y seguimos potenciando las habilidades porque en esta ocasión situación candente lo que hace es que cuando utilizamos esas habilidades se aumenta el poder de anomalía un 45% y al igual que antes teníamos un aumento del daño con los enemigos que estaban afectados por la ceniza aquí lo que vamos a hacer con este nodo en concreto es que la ceniza dure más cuanto más dure más probabilidad de poder dañar rápidamente al enemigo de nuevo otro aumento de daño y ahora si os fijáis me voy hacia la parte de arriba para la succión de armas de alguna forma tenemos que ir recuperando rápidamente la salud y gracias a este pequeño nodo podemos aplicar fuerza de succión que lo que hace es que cuando utilizamos las habilidades de inmovilización duplica la succión de armas por tanto recuperamos mucho más rápido la salud una reducción del tiempo de recarga por si acaso estáis utilizando por ejemplo una ametralladora ligera que tarda un poco más en recargar y aquí tenemos un aumento de daño causado a los enemigos de élite pero es que además estos enemigos me van a infligir menos daño de nuevo otro aumento de daño a los enemigos afectados por ceniza reducimos el uso de las habilidades mucho más y por último ardor abrazador que a la hora de utilizar estas habilidades el daño de arma aumenta un 45% durante 10 segundos y no preocuparos porque no se me olvida este nodo de aquí esto ya es decisión vuestra podéis quitarlo y poner por ejemplo una penetración de armadura pero yo voy a ser sincero yo prefiero utilizar este nodo porque utilizo muchísimo los proyectiles volcánicos y lo que hace exactamente incineración es que una vez que termine la quemadura este enemigo va a sufrir ceniza por tanto esos enemigos que no me dé tiempo de eliminar con el fuego de los proyectiles van a sufrir ceniza y con todo lo que tengo activado va a sufrir mucho más daño en resumen estamos aumentando el uso de las habilidades mucho más rápido pero es que cuando lo utilizamos después aumenta mucho el daño de armas cuando utilizamos las habilidades estos enemigos quedan marcados y a estos enemigos marcados se va a aumentar mucho el daño que se le hace un aumento del uso de la ceniza y la duración perfecto ahora vamos con el turno del inventario quiero dejar claro un detalle que aunque yo utilice algún legendario lo podéis adaptar para vuestros objetos y vamos a comenzar por nuestro casco yo quiero que os fijéis principalmente en los modificadores que estoy utilizando gracias a este modificador que estáis comprobando agarre amplio vamos a tener un objetivo adicional con el pasto de las llamas luego tengo muerte mitigada que esto lo podéis cambiar si queréis que indica que matar a los enemigos con apuntado concede una bonificación de armadura si queréis podéis modificarlo y añadir por ejemplo un aumento de salud o el que queráis pero recomiendo que pongáis algunos modificadores referentes a la defensa de nuestro personaje y ahora con la armadura superior tenemos fogata de bala inflige un 20% más de daño contra enemigos que sufren quemaduras lo que significa que este se combina con los proyectiles volcánicos y tenemos absorción de daño para aumentar nuestra armadura y la resistencia un 10% podéis modificarlo por otro si queréis aunque estéis viendo un legendario no preocuparos lo importante es este modificador de cargador extra de esta forma tendremos un cargador adicional con proyectiles volcánicos y aprovecharemos el modificador que hemos visto antes con el tema de los guantes ha aumentado el daño de armas de asalto un 10% sinceramente este modificador lo tengo pero me hubiese gustado cambiarlo lo que pasa que una vez que cambiemos un modificador no podemos cambiar el otro sin embargo fijaros en este proyectiles volcánico reduce la armadura del objetivo un 30% durante 10 segundos por tanto estamos utilizando doble habilidad de proyectiles volcánico quemamos al enemigo sufre un 20% más de daño se le reduce la armadura pero que encima con este nodo en concreto cuando termina la quemadura y si no ha muerto sufre ceniza y así estamos como en un bucle de recibir daño por ceniza o por quemadura y por último como calzado he añadido aumento sin héroe que aumenta el daño un 20% a los enemigos que sufren ceniza aumentamos todavía mucho más y para toda la llama para que aumente el alcance un 100% recuerda que estos modificadores no tienen por qué estar exactamente en el mismo objeto podéis ponerlo en la armadura en el casco lo que queráis hasta ahora para mí esta combinación me ha venido muy pero que muy bien en el caso de las armas no he utilizado ningún tipo de modificador que potencie este bull como tal pero me gusta como lo tengo ahora mismo yo tengo granada de chatarra y cadenas mortales cadenas mortales la verdad que bastante bueno yo lo he utilizado en varias armas y me gusta otro que recomiendo por ejemplo es claymore o incluso también látigo de tormenta porque a medida que vamos disparando pues le va afectando un rayo o le va afectando una anomalía hay muchos modificadores como he comentado y se puede combinar de una forma bestial y esto es a gusto de cada uno este no es un build final como he comentado hay muchas variantes incluso del mismo puedo modificarlo pero mi objetivo con este vídeo tutorial es poder ayudaros y ahora os voy a dejar un ejemplo en acción y Gracias por ver el video. 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 Perfecto, espero que te haya gustado este build. Dejadme en los comentarios que os ha parecido. Y como siempre, nos vemos en otro video. Chao.